Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo configurar las preferencias de contenido en TikTok Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de TikTok Y después lo que tenemos que hacer es simplemente, si a nosotros nos interesa algo, digamos un canal de comida Y nosotros queremos que nos aparezcan más videos de comida, lo que vamos a hacer será darle corazón Y después de picarlo en el corazón, vamos a continuar mirando el video Vamos a seguir mirando videos a lo largo de TikTok Y si nosotros digamos que este video no nos gusta y no queremos nada relacionado a este tipo de tema o video Lo que vamos a hacer será mantener presionado en el video para que se muestre este menú Luego vamos a presionar en donde dice no me interesa Y como lo ves, ahora dice mostraremos menos esta clase de videos Vamos a volverlo a hacer, digamos que este video no me interesa Vamos a mantener presionado, presionamos en no me interesa Y mostraremos menos videos como este Así es como puedes ir configurando las preferencias de contenido en TikTok Te recomiendo que lo hagas cada vez que puedas, si algún video te gusta, dale corazón Pero si no te gusta, simplemente mantienes presionado y presionas en donde dice no me interesa Tienes que repetir esto constantemente Y al poco tiempo vas a ver que TikTok va a comenzar a mostrarte cosas que te gusten debido a que ya le diste un corazón Puede que sea de temas diferentes o de personas diferentes, pero básicamente del mismo tema Y de la misma forma si tú presionas, mantienes presionado y luego presionas en no me interesa Lo que va a hacer es de que esa clase de temas o esa clase de cosas va a tratar TikTok de mostrarte lo menos O prácticamente nada En sí, es así de sencillo como puedes ir configurando que contenido vas a ir observando O que contenido se te va a mostrar dentro de TikTok No hay una opción como botones o categorías específicas Pero por el momento eso es lo mejor que puedes hacer Simplemente dale corazón o elimina lo que no te gusta y ya En sí, es así de fácil como puedes configurar el contenido de tu cuenta en TikTok Eso fue todo por este video, deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios